En definitiva un acto público de reconocimiento al esfuerzo en muchos casos de casi toda una vida dedicación al Cabildo de Lanzarote. Para ser correcto en el lenguaje debería haber dicho de casi toda una vida dedicación a Lanzarote. Porque no debemos olvidar que el Cabildo es la casa en la que todos los que habitan esta isla han dado en esta isla, perdón, es la casa de todos los que habitan en esta isla, discúlpenme, dado que son los ciudadanos los legítimos dueños de esta centenaria institución, saben que estamos en el año del centenario de la constitución de los Cabildos insulares, y ello hace más necesario, si cabe, este reconocimiento para ensalzar el trabajo silencioso que ustedes han prestado durante muchos años a sus conciudadanos. Con profesionalidad, con esfuerzo, compromiso, responsabilidad y dedicación. Si bien, debido a que todos nos encontramos inmersos en nuestra labor diaria, probablemente en muchas ocasiones no hayan sentido el reconocimiento a la suya. Una deuda que no reparamos con este acto público, pero nos toca a los responsables públicos agradecer su entrega durante todos estos años y decirles que han sido importantes, siguen siendo importantes, que muchas de sus cualidades y valores quedarán impregnados en las paredes de esta, en la antigua casa Cabildo, y en todos los lugares donde han trabajado, y en quienes continúen, quienes continúan a día de hoy con la labor que ustedes iniciaron. Por todo ello, a todos, a todos ustedes, a sus familiares, muchas gracias por haber dado gran parte de sus vidas, por Lanzarote, y sepan que a pesar de que tal vez no contemos a diario con su presencia física, seguirán aquí permanentemente, porque sus recuerdos y sujeciones pervivirán en la historia de esta corporación. Gracias.